Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ferrari Puro Sangue que ya posee fecha oficial de lanzamiento y la esconde con su último teaser y bueno, como sabemos, la verdadera cuenta atrás para conocer al primer modelo cabalino rampante con forma de todoterreno, o sea SUV que está armado con un motor tipo V2 atmosférico, ya se encuentra en marcha y se va a descubrir dentro de pocos días y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno cuando la mayoría de las marcas automotrices decidieron apostar por los todoterrenos, o sea, los SUV las más exclusivas con la marca Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo y bueno, sin embargo a medida que la marca alemana Porsche fue la primera en lanzarse a la piscina, otras automotrices como la británica Bentley o las italianas Maserati o Lamborghini también hicieron lo propio, el discurso de los representantes de la marca con cuartel central domicilado en Maranello se fue cargando con matices y bueno, ahora en la casa automotriz italiana continúan censurando aquellas famosas tres siglas así como su significado Sport Utility Vehicle, ellos prefieren denominar a este coche como FV pero el caso es que es su primer modelo con estas características el cual ya se encuentra bastante cerca de revelarse completamente el nombre de este modelo es Ferrari Puro Sangue, un todoterreno al que se tuvo la oportunidad de contemplar en varias ocasiones gracias a los espías de este mismo sitio web Carandriver España aunque convenientemente camuflado para intentar esconder hasta el último día su aspecto algo que no pudieron conseguir lo de la marca domicilada Maranello porque hace unos meses se filtró su aspecto bueno, ahora Ferrari lo vuelve a ocultar en un último teaser donde solo se deja ver la parte frontal con su faro sin embargo, siendo consciente de lo que le gusta a la gente jugar con editar el brillo de imágenes como esta para sacar de las sombras a un automóvil oculto en un teaser como este, la firma automotriz domicilada Maranello ocultó en él su fecha de estreno será el próximo día 15 de septiembre de 2022 el cual ya está a la vuelta a la esquina y que se acompaña con el hashtag Ferrari Puro Sangue he dicho de otra manera, queda exactamente una semana para descubrir por fin uno de aquellos vehículos que sin duda marcará un antes y un después en la marca automotriz Ferrari por cierto, si le apasionan, alguien como yo Ferrari se encuentra en esta misma página web Carandriver España este enlace de una selección de productos de Fórmula 1 cuyo enlace, como yo dije, se encuentra acá y bueno, todo parece indicar que se trata del ejemplar de preproducción casado en plena línea montaje la mencionada fábrica italiana visto de frente es la parte que más se parece a la de los actuales coches de Ferrari que desde atrás posee una personalidad también arrolladora gracias a unos finos pilotos tipo Roma unos abultados paso de rueda y como no a la salida de escape o tuvo de escape o escape, como quieran decirle que su imagen recuerda a la de un Porsche Taycan Cross Turismo bueno, luego de la mencionada filtración le tocó el turno a las cámaras de los fotógrafos espías de esta misma página web Carandriver España porque se encargaron de capturar al primer SUV de la marca Ferrari en un entorno cubierto por nieve aunque eso sí, poseyendo un generoso camuflaje con el que podría esconderse los objetivos y bueno, el disfraz era bastante voluminoso que impendía apreciar algunas zonas como la parte posterior de este vehículo porque la caída del techo muy complicada de intuir y lo mismo sucedía con los pilotos traseros aunque los grupos ópticos sí parecían ir en consonancia con la citada filtración y bueno así como la generosa entrada de aire frontal y bueno, finalmente fue la mismísima marca automotriz de Maranelo la encargada de arrojar un poco de luz con el primer teaser oficial y bueno siguiendo una de las últimas instrucciones del malogrado el fallecido Sergio Marquione la casa automotriz de Maranelo prepara un coche con especial dedicación teniendo en cuenta un más que probable éxito comercial y bueno, el nuevo SUV de Ferrari está dispuesto sobre la plataforma de arquitectura ligera y nuevo desarrollo Frontmine Engine que da vida al modelo Roma y que poseerá un motor principal ubicado debajo del capó y dispuesto justo detrás del eje frontal mientras que la caja de transmisión buscará su lugar en la parte posterior para equilibrar al máximo el reparto de peso estos detalles así como la tracción a las cuatro ruedas son características que se dan por seguras sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico encargado de apoyar al bloque térmico para elevar su potencia y al mismo tiempo reforzar su eficiencia y bueno, en este sentido dado que este vehículo dado que este vehículo se acaba de saber que se va a fabricar con un bloque atmosférico tipo V8 probable que venga acompañado con un sistema de hibridación ligera que tiene como potencia 48 voltios presente en el recién presentado Maserati Grecal y bueno por supuesto tanto su mecánica como su tracción total y su electrónica serán basas importantísimas en un coche al que aspira liderar un segmento con competidores bastante duros como el ya mencionado Lamborghini Urus pero también con el británico Aston Martin de VX y bueno, aparte de eso el Ferrari Puro Sangue aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética y de la sensación de conducción obligado a diferenciarse de tales rivales y bueno el Puro Sangue será un V12 de aspiración natural nuestro modelo icónico hemos estado probando diferentes opciones pero estaba claro que el V12 por el rendimiento y experiencia de conducción que es capaz de ofrecer la solución adecuada eso señala el CEO de la marca automotriz con cuartel central domicilado Maranello Benedetto Viña bueno en el aspecto estético se espera un coche que combine el ADN de los últimos modelos de Ferrari con formas y proporciones más robustas típicas de todos los de todos los todoterrenos pero no será un SUV al uso como los Porsche Cayenne o el Lamborghini Urus este modelo resultará bastante más bajo y un punto más elegante y sofisticado gracias a los elementos aerodinámicos que introduce y que lo emparentan con el modelo F8 Tributo y bueno lo más curioso del primer teaser oficial es que los grupos ópticos del automóvil son más minimalistas posibles y las entradas de aire del parachoque frontal o paragolpes como quieran decirle destacan por su generosa dimensión y bueno desde luego es diferente a todos aquellos SUV deportivos que tanto abundan en estos tiempos incluso entre las marcas automotrices de coches deportivos más prestigiosas y costosas porque aunque ofrecerá un puesto de conducción más elevado su objetivo es ser más rápido incluso en una pista de carrera que todos sus rivales por eso el centro de gravedad será más bajo que el de sus competidores por supuesto la carrocería definitiva será más aerodinámica lo que de lo que invitaba a pensar el ejemplar de prueba inicial con numerosos componentes del Mazerati levante trofeo y bueno el objetivo de la marca automotriz Tomicilada Maranelo pasa por construir unos 10.000 ejemplares anuales de este coche algo que reforzará otra de las características primordiales la exclusividad de todos modos no se tendrá que esperar mucho para ver si esto se cumple porque ya salió a la luz la fecha a la que se puede ver se puede conocer al esperadísimo modelo Ferrari puro sanguí bueno según el informe de venta del año 2021 de la marca italiana indica en su página número 12 que la producción del modelo puro sanguí va a comenzar en este mismo año 1022 abriendo las reservas en el año 1023 iniciando las entregas de los ejemplares también a principios del año siguiente bueno es decir se puede se podría estar a semana de conocer a uno de los automóviles más esperados de los recientes años y uno de los coches que más expectación estuvo creando y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao